Amigo quiero confesarte Explico que me ha hecho, porque la pienso y la llevo aquí en mi pecho Pero tengo que decirte la verdad, aunque no la pueda dejar de pensar Y hoy me toca vivir enamorado, obsesionado con verle Y en mis brazos soñar con tenerle Y hoy me toca vivir enamorado Porque ella es un castigo Y traicionar lo que siento no soporto a mi hijo No hay amigo si es tu culpa Todo lo que está sucediendo Tú tienes que alejarte de ella, yo la quiero Y aunque tú me pidas disculpas Y te puses por lo que has hecho Ahora debes alejarte y no enamorarte de ella Porque no la quisiera perder jamás Por favor ya no la busques nunca más Y hoy me toca vivir enamorado Porque ella es un castigo Y traicionar lo que siento no soporto a mi hijo Porque ella es un castigo Y hoy me toca vivir enamorado Y hoy me toca vivir enamorado Yo que te creía mi amigo Que ya, anda vete ya Anda, vete ya que decirte la verdad, alejate, porque no tiene nombre, basta ya, anda vete ya, así son las cosas Carlitos Romero, y te lo digo yo, vayero Saldaña, maya, alejate, porque no tiene nombre, es que estoy ilusionado, estoy enamorado de ella, está lejos de mi como lo está una estrella, alejate, porque no tiene nombre, mejor no hablemos más Gracias por ver el video